Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, aquí es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y mirad lo que tengo por aquí, ya he terminado mis zapatillas, ¿vale? Me las dio mi padre, estaban así bastante, bueno, bastante sucias, bastante, bueno, pues estaban bastante mal. Pero bueno, le pintamos lo que viene siendo el símbolo de Nike en rojo, esto así en negro. Esta, la verdad, que bastante guapo, tío. Me gusta, me las pondré mañana para salir porque me voy a disfrazar de una cosa muy, muy chula. No voy a mentir, es de Belacheado, ¿vale? Voy a vestir de uno de los atracadores de la casa de papel, así, vamos a ser nosotros un Badajoz. No, no sé, ¿qué ciudad me puedo poner? ¿Gente de nombre? Porque se voy a tener esas zapatillas porque, no sé, porque sí, porque me apetecen, la verdad. Pero bueno, vamos a los que vamos. ¿Veis esto de aquí? Pues bien, ya sabéis que ayer Grefg empezó a meter gente para un torneo que va a hacer de Fortnite. Vale, y estaba eligiéndolo. ¿Qué pasó? Pues bien, justo cuando estaba leyendo mi mensaje en directo, ¿vale? Estaba en directo Grefg y empezó a leer los mensajes. Y justo cuando estaba el mío delante, le donaron. Empezó a leer la donación y se le olvidó leerme. Me hubiera elegido. O no, no sé. Pero bueno, fue un poco de mala suerte. A ver, yo no lo vi, me lo dijeron varias personas que estaban por allí. Empezaron a spamearle mi nombre por el chat en plan de, oye, leía a Caramelo que te lo ha saltado por la donación, no sé qué, no sé cuánto. Digo, no pasa nada, chavales. Digo, el destino es el destino. Si el destino quiere que esta vez no sea, pues bueno. Si tiene que ser otra vez, pues será. No preocuparse, no pasa nada. ¿Vale? Es así. No me ha tocado a mí. O bueno, mejor dicho, no me ha elegido. Pues no pasa nada. Pero bueno, vamos a lo que vamos. No voy a mentiros. Me hubiera gustado bastante participar en ese torneo. Le escribí dos mensajes, porque escribió varios mensajes, ¿vale? En el primero le dije algo así como... Te prometo que no voy a construir, porque no me gusta construir. Solo voy a hacer puro disparos, ¿vale? Pero bueno, no hubo suerte. Luego puso ese segundo mensaje para elegir a gente y le puse eso. Digo, mira, pues si toca, toca compañero. Como veis, en este primer caso de este vídeo de ideas y fanart, ya no vamos a centrar porque me pego aquí minutos y minutos. Y pues no me entero, compañero. Madre mía. Como veis, vemos una idea de un personaje, la verdad es que bastante guay, sinceramente. Es un personaje que obviamente sería atacante, sería un blindaje bastante ligero, una velocidad muy alta, sería un corredor bastante bueno, sinceramente. Y como veis, tendría una pistola de este estilo de paintball, ¿vale? De estas bolas de... o sea, pistolas de pintura. Pero en este caso sería, como veis, en vez de disparar a los enemigos, para inutilizar su información. Ya sea para dárselo en el espejo de mira, ya fuese para el escudo de glass, ¿vale? Es decir, para tirarse la glass y tapar con pintura, digamos, su información, su vista. Incluso las cámaras, aunque las cámaras no entiendo demasiado bien por qué querría taparlas, sinceramente. ¿No creéis? Porque la información de la cámara, aunque tú no puedas ver a través de ellas, con el sonido, puede dar muchísima información, la verdad. Y en el último caso tendríamos las pisadas, igual podrías tirar al suelo a lo mejor pintura y la gente que pasara por ahí, pues, no sé, tendría esas huellitas por ahí, ¿vale? En plan, como cuando vas por tu casa y le pisas a tu madre lo fregado, pues igual, luego tu madre sabe que eres tú porque te ve las huellas, ¿vale? En este caso, como veis, la verdad es que está bastante guay, eso sí, no lo veo demasiado práctico en el tema de las cámaras. Por lo demás, lo veo de 10 compañeros, una idea bastante buena, un personaje bastante... no sé, estaría bastante guay, la verdad. Además pone por aquí que, por ejemplo, su armamento sería un MP5, tendría una pistolita de secundaria y, no sé, de habilidad, tendría esta pistola de pintura, ¿vale? Que la verdad es que, os lo digo, está bastante guay. ¿Esto salió hace cuánto? Unos 7 días y la verdad es que mola bastante porque, fíjate, que eso que es muy importante, el tema de los likes, porque esto funciona como por karma, ¿vale? Estos son los karma point, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, pues, esto funciona por karma point. Mira, yo tengo por aquí... ah, bueno, ¿no lo veis? Tengo 594... no, no se ve. Pero bueno, en fin, ¿qué os parece este personaje? ¿Gustaría este personaje para el juego? Aunque sí que es cierto que es muy situacional. ¿Por qué? Miras, actualmente te vas a encontrar muy pocas, Clash más de lo mismo, aunque sí que es cierto que Clash es un personaje que ahora se utiliza más cuando juegas contra equipos. Aunque el tema de pillar el tema de las huellas, como si fuera un jackal, pero para todo el equipo, la verdad es que molaría bastante, sinceramente. Pero bueno, pasamos al siguiente. Vemos por aquí, en este caso, una idea muy guapa, tío. ¿Os acordáis del K9? Es decir, del K9, es decir, el perro policía que te dijimos en un vídeo exclusivo para él. Pues bien, en este caso, como veis, lo han hecho realidad, al menos en este fanart, ¿vale? Esto no se sabe si son filtraciones reales, pero yo diría que no, ¿vale? Sino simplemente fanart o ideas de la gente que los ha hecho y ya está, ¿vale? La verdad es que está guapísimo hecho, está muy, muy bien. Obviamente tiene un par de fallitos, ¿vale? Como por ejemplo, por aquí atrás se le ve, bueno, se le ve el color que no es de ahí, ¿vale? Esto debería haberse borrado, pero bueno, la verdad es que mola bastante. O sea, imaginaros este personaje así, aunque sí que es cierto que en un juego, uff, no sé, es demasiado bélico este tío, ¿no? No sé, o sea, va a entrar este tío solo al mapa y se los va a cargar a todos, tanto a los suyos como a los enemigos. Madre mía. Aquí, por ejemplo, tendríamos el armamento, ¿veis? Como que es un poco cutre, tío. O sea, lo ha hecho muy bien, pero luego ha dejado cosas muy cutres, tío. No sé el plan tío, te lo podías haber currado mucho más. Por ejemplo, aquí también lo ha dejado, aquí también ha dejado el negro, aquí también. No sé, a ver, está muy guapo, ¿vale? Y como dice por aquí, dice el K9, el compañero K9. Cuando es alertado de los enemigos, puedes hacer varias cosas. Una de dos, o defenderte de ese enemigo o atacarlo. Defender supongo que será, no sé cómo va a defender un perro los tiros de un enemigo. Pone eso delante, ¿esto qué es el guardaespaldas? ¿Qué es un superhéroe este perro? No lo sé. Pero bueno, la verdad es que ya lo dije en su tiempo, la idea de un K9, de un operador canino en Rainbow Six, la veo muy muy buena, sinceramente. Por cierto, si me veis que hablo raros porque tengo una pedazo de herida en la lengua, flipante, o sea, impresionante. No entiendo. Pero bueno, me duele un montón, pero es que hay que grabar, compañeros, hay que grabar. Mis suscriptores necesitan saber cositas. Y bueno, dejándonos de fronterías, pues seguimos con todo esto. La idea, buenísima. El tema del concepto está muy guapo. Un perro así con un chaleco, además, antibalas. Bueno, a ver, no. Y voy a decir, un chaleco bomba, no. A ver, si ya nos da cosilla disparar a un perro, imagínate hacer que ese perro explote. No me jodas, tío. No me jodas. Eso no. Olvidaros. No he dicho eso. Es un perro salvador salvavidas y un héroe, ¿vale? No un perro bomba, por favor. Eso no se hace. Vale, tenemos por aquí, como veis, tendría varias armas. En este caso, la FX9. Bueno, en fin. Son armamientos que podría haberle puesto este o cualquiera, ¿vale? Pero lo digo, la idea principal es el perro y está guapísimo. Tío, está muy chulo. Por otro lado, tenemos a Sirena. Otro personaje. También esto salió hace dos días. Este sí que es cierto que salió hace más días, pero no he encontrado la fuente en sí. Solo he encontrado la imagen y la guardé así, la verdad. Tenemos, como veis, a Sirena. Un personaje que, la verdad, es que físicamente está bastante guay. Aunque sí que es cierto que no pega su estética para nada, ¿vale? Es demasiado realista. Sinceramente, además, tiene manos de... Tío, ¿qué cojones le pasan las manos? ¿Os acordáis de Beowulf? ¿Vale? Ese héroe que fue como... Bueno, esa película de ese héroe nórdico tan extraño que, no sé, que tenía que matar a... ¿Cómo se llamaba, tío? A Gandalf... ¿Gandalf? No me acuerdo. En fin, tenía que matar a un monstruo y era muy parecido a este, tío. Es así con las manos enormes, súper atrofiado. No sé, súper extraño. Y en este caso, lo que hace este personaje es hacer trampas o decoys. Los decoys son como baiteos, son como trampas, ¿vale? Es decir, tendría una habilidad la cual imitaría sonidos de los defensores. Ya que en este caso sería... Bueno, no, aquí sería defensor. Sí. Sí, sí. O sea, literal, que este personaje lo único que va a hacer es imitar sonidos de los defensores. Pero, ¿qué sonidos va a hacer? Bueno, como veis por aquí en el icono, sale una sirena. Ya sabéis que la historia de las sirenas es que cantaban para que los marineros se acercaran a ellas y arrimarlos hacia la muerte. ¿Por qué? Porque cantaban en los desfiladeros, en los acantilados. Haciendo, eso sí, cantaban tan bien que los marineros se quedaban enloquecidos. En plan de, ¡ay, madre mía, qué bien canta esa mujer! Vamos a acercarnos. Y cuando se acercaban, pues, estaban todos los... Bueno, todas las rocas afiladas, todos los acantilados, en fin, que se aproximaban a su muerte. ¿Vale? Por eso el canto de la sirena era la perdición de los marineros. O eso dicen, la verdad. No sé si existieron las sirenas. Diría que no, pero bueno, a saber. Y como veis por aquí, aparte de este canto tan bello de sirena, en este caso lo que haría es, como he dicho, hacer una imitación de sonidos de los defensores. Pero, ojo, ¿qué sonidos va a hacer? Uno de dos. O el sonido de los personajes, que eso va a ser un poco inútil porque mucha gente tiene quitado el tema de los sonidos de los personajes. En plan de que se escuchen muy bajito. O, es decir, porque van hablando y tal y cual. Pero, bueno, tú puedes silenciar los diálogos, ¿vale? A lo que me refiero. O, en este caso, también lo que puedes hacer es hacer sonidos de su armamento, ¿vale? Imagínate que puedes hacer el sonido de un Capkan en esta zona, ¿vale? Sin embargo, Capkan está justo en la contraria. O de Caveira aquí, sin embargo, Caveira está en el otro lado, con el sonido de sus armas. Molaría. Tenemos por aquí una Pepe Bison. La verdad es que mola bastante. Sería un arma bastante, bastante nueva, bastante guay, sinceramente. Un arma ahí que dispara bastante chulo. Pero pasamos al siguiente ideal, al siguiente aparatito. Como veis, en este caso llamaría, no sé, no se llamaría nada porque es un aparato Snake Eyes. O sí, ojo de serpiente. Vale, sería un aparato para dar información. Sería una especie de cámara. Ahora, en lugar de, por ejemplo, colocar un fuze, colocaríamos esto y veríamos lo que hay dentro. Sí que es cierto que, ¿para qué quieres hacer esto si ya tienes un dron? ¿Vale? Yo esto lo remodelaría para que pudieras entrar por... No entrar, sino más bien meterse a través de los techos, a través de cositas. ¿Vale? Porque sí que es cierto que, a ver, tú puedes poner esto en una barricada, pero es que en una barricada te vale de poco. Tú rompes la barricada, metes el dron y ya está. ¿Vale? No te riesgas a tener que poner eso en la pared. ¿Vale? Es que os lo digo. Es, como veis, un cacharrito, ¿vale? Que es como una especie de pulsador o una especie de... Bueno, sí, algo, un objeto, ¿vale? Que tú lo pones en una barricada y se desplica, como veis, por aquí. Aquí lo veríamos. Una cámara, ¿vale? Con esta cámara veríamos todo el interior. ¿Qué pasa? Que esto lo veo más, como he dicho, para el tema de suelos y esas cositas. ¿Por qué? Porque a través de un suelo tú no puedes coger tanta información con un dron. ¿Vale? Es decir, tú con los drones puedes ir saltando, moviéndote, pero si estás en una planta superior, no puedes mirar hacia abajo con el dron, ni meterse hacia abajo, a no ser que haya un boquetaco. ¿Vale? En este caso, no podría ser. Otra idea que dicen por aquí es que, por favor, que simplificasen y pusiesen de forma más limpia las miras. En este caso, las de punto rojo. Yo solo digo que la gente que usa punto rojo es el demonio, así que esto ni lo miro. ¿Vale? Aquí a la izquierda veis como dice que quedaría mucho más simple y mucho más limpio. Y así es como está actualmente. Yo lo que he dicho, me parece el demonio. Y por último, tenemos una cosa que, sinceramente, lleva pasando desde hace bastante, bastante tiempo. Y es, tío, si tú haces una cinemática de un personaje, en este caso, extermite, es Doc, es cualquiera de ellos. Y luego haces un personaje que, en este caso, ya está creado. ¿No crees que deberían parecerse, al menos, un poquito? Es que no se parecen en nada. ¿Vale? O sea, no sé qué dice exactamente por aquí. Bueno, sí. Desde que está el nuevo termite, bla, bla, bla. En fin. No se parecen en nada. ¿Vale? Mirad la cara de termite. Esta es la cara de termite que apareció en el evento de Outrek. ¿Vale? En una de las cinemáticas. Pues mirad. Es que no se parece en nada. Este es el primero que tuvimos. Este es el que tenemos actualmente. Y es que no se parece en nada. Igual que ocurre con Doc. Bueno, con Doc sí que es cierto que se parece una mijita. ¿Vale? Se parece un poquito, pero no del todo. ¿Vale? No obstante, ¿qué pensáis acerca de esto? ¿Creéis que se deberían parecer, obviamente, las cinemáticas a las personajes reales? Y, por último, esto ya sería una especie de deseo, ¿vale? Para que ojalá Ubisoft pusiera un modo, como ponen, en este caso, en Call of Duty. ¿Vale? Lo que vais a ver de fondo, en este caso, es unas jugadas mías que hice en directo. ¿Vale? Todo esto lo hice, bueno, eso es jugando a Call of Duty. En este caso, estaba con Esmo. Me pongo a jugar también con Crítica y con varias personas, ¿vale? Como veis, o mejor dicho, como estáis viendo, es un modo de 2 vs 2. Súper rápido, súper fluido. Para calentar esto es la hostia. O sea, lo digo en serio. Actualmente este es mi modo favorito. Ya no solo para calentar, sino simplemente para jugar. ¿Vale? Porque me encanta jugar solo a este modo de juego. ¿Vale? Porque los otros son puras ratas. ¿Vale? O sea, apareces en un sitio, vas hacia la bomba, pues... En buscar el trip, por ejemplo, y hay cinco tíos mirando la bomba. En dominio, cinco tíos mirando esa bandera, Mientras los otros están cogiendo los aliados y no hay nadie. En plan, tío, qué ratas. ¿Vale? ¿Por qué no ponéis un maldito modo de juego que sea como este? ¿Vale? O sea, es que se pueden hacer mil mierdas. ¿Vale? Igual que en este juego, ¿vale? En Call of Duty está el modo tiroteo, que es un 2 vs 2 súper rápido. Por cierto, en este modo, para la gente que no lo sepa, ambos equipos aparecen con armas exactamente iguales. ¿Vale? En este caso, ambos estamos con pistolas. Ambos estamos con pistolas silenciadas. ¿Vale? Con pistolas silenciadas. Tenemos también una cegadora o atletidora y un coste en modo top. Es decir, pero es que los cuatro tenemos lo mismo. ¿Vale? Es decir, es un 2 vs 2 súper igualado, porque ambos tenéis las mismas armas. La verdad es que mola mucho. Igual que pasa en esto, también lo tenemos en Counter Strike. En Counter Strike también está el modo compañero. ¿Vale? Que es más de lo mismo. En este caso, como veis, tenemos un Kar 98. Y es que es una locura. Está muy guapo. ¿Vale? ¿Por qué no meter un evento... No un evento, porque un evento me parecería un poco... No sé. Es como, te voy a dar algo muy chulo que te gusta mucho, Pero te lo voy a quitar. Es como un castigo, ¿sabes? Vaya freak que le pego aquí. No sé. Me lo haría muchísimo, sinceramente, tener un modo de juego que fuera un 2 vs 2 sí o sí. Y es como he dicho. Actualmente, o juegas Ranked o juegas Ranked. Porque casuales sí es... Es algo más o menos jugable. Sí que es cierto. Te lo puedes pasar bien. Y yo, a fin de cuentas, muchas veces cuando la gente nos dice, Caramelo, ¿por qué juegas las casuales como si fueran Ranked? Porque quiero que se traten así. Porque es que la gente en casuales como que pierde el sentido y se pone a hacer el tonto. Pone a matar a sus compañeros. Pone a... Es decir, se pone a hacer cosas, se pone a destruir el juego en ese sentido. Es en plan, tío, sí que es cierto que son casuales y que no valen para nada en el sentido del rango. Pero, hostias, siguen siendo partidas. Siguen siendo partidas que se pueden ganar y se pueden perder. Tampoco es para que las vayas a perder a propósito, ¿vale? O que vayas a hacer el tontito, tío. Por eso las tomo muchas veces en serio en ese sentido. Toma. La verdad es que este mapa se ve fatal a nivel de grabación. Porque hay muchísimas cositas así. Hay muchas hojas, mucho... No sé, hay muchas partículas. Por eso lo veis. Hay veces que lo graba mal. Bueno, tanto el mío como el de todo el mundo. Y además que, como veis, es súper rápido, ¿vale? O sea, sí, había camperos, pero es que da igual. Son mapas tan chiquititos que es que puedes rushearles, puedes esperarle, puedes hacer mil cosas. Y además que es un modo de juego para el tema de Game Sense, tío. Para pensar súper rápido, ¿vale? Es en plan que no es de tener que campear tanto, sino es más bien, tío, un entrenamiento. O en vez de poner esto, que pongan... En vez de con armas reales, que las armas fuesen como de paintball o de pintura, ¿sabes? Para... yo qué sé. Como si fuera una especie de entrenamiento, ¿vale? Por si no quieren verlo de esa manera. Más, aquí lo hago un rusho, que flipas. Y nada, mi gente, vamos a quedando por aquí todo esto. El vídeo dura unos 7 u 8 minutos. En plan, son bastantes... Es bastante... son bastantes clips. Porque, lo he dicho hoy, esto creo que fue en dos días solamente. O sea, me pongo a jugar y es que no acabo. ¿Vale? Para la gente que lo sepa, juego casi todos los días en directo en mi canal de Twitch, ¿vale? En caramelo barraja ninja. Aunque, de todas maneras, también tenéis mi canal secundario, donde subo tanto la campaña. Que hoy creo que se acaba... Sí, hoy se acaba ya la campaña, porque ya he hecho los 6 capítulos. Y también estoy haciendo bastante gameplays. Muy guapo, del modo compañero. Que está guapísimo. O el modo tiro-tiro, mejor dicho. Así que nada. Dejadme en la caja de comentarios cuál ha sido vuestro idea, fanart o vuestro evento o modo de juego favorito que hemos dicho hoy aquí. En los comentarios. Así que nada. Toma escopetazo. Y el de que viene para atrás, Toma escopetazo. Un placer. Un buen decenete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y disculpadme, pero lo he dicho. Tengo un dolor en la llaga que es... O sea, la llaga voy a decir. En la lengua que es impresionante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.